Alcaldes, alcaldesas, auxiliares, secretarios de los consejos de desarrollo comunitario de los sectores 1, 2 y centro del municipio de Patsún, del departamento de Chimaltenango, el honorable consejo municipal en su pleno y Marvin Osvaldo Zipaki aquí, secretario municipal, quien certifica para dejar constancia de lo siguiente. Primero, toma la palabra el señor José Efraín Cucurra, que aconseja el quinto municipal para dirigirnos al ser supremo y dar inicio con esta primera sesión de alcaldes, auxiliares y secretarios de consejos comunitarios de desarrollo. Segundo, tiene intervención el señor Elviro Cocón Boch, cítico 1 municipal, para darle la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta reunión. Tercero, toma la palabra el reverendo Claudio Chacón para compartir con los presentes una conferencia con el tema de desarrollo y liderazgo dentro de las comunidades. Tercero, hace énfasis en el desarrollo del tema de visión de cómo se puede llevar a cabo su formulación, priorización y ejecución ante los problemas que existen en las diferentes comunidades. Recalca la importancia de la iniciativa de los líderes comunitarios, la impulsión de motivaciones y formulación de objetivos específicos con los cuales se puedan comprometer los líderes comunitarios para ejecutarlos a beneficio vecinal. Cuarto, toma la palabra el señor Alcalde Municipal manifestando que en cumplimiento del artículo 58, último párrafo del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, se está llevando a cabo la primera reunión de Consejo Municipal y alcaldes auxiliares de todas las comunidades rurales y cantonales del municipio de Patsún. El alcalde municipal manifiesta ante los presentes que es importante que todos los alcaldes y alcaldesas auxiliares se puedan comprometer para el bienestar de todos los vecinos patsuneros. Manifiesta que toda acción que se puede tomar esté apegada al artículo 58 del Código Municipal, según sus atribuciones. Asimismo, expone ante los presentes en cuanto a algunas anomalías que han existido respecto al abuso de autoridad al allanar la propiedad del pueblo donde se encuentra instalado correos por las autoridades del Cantón Poniente, pese a que se encuentra en el Cantón Norte dicho bien inmueble, donde mancharon las paredes, por lo que insta a la responsabilidad de todos los presentes en el ejercicio de sus atribuciones preceptuados por la ley. Seguidamente, pone a la vista de los presentes la memoria de labores del año 2017, donde se registran las mejoras en los ingresos del municipio, asimismo los proyectos ejecutados durante el periodo fiscal 2017. Asimismo, pone a la vista de los presentes el listado de proyectos que se ejecutarán durante el ejercicio fiscal 2018, con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo y fondos municipales. Por último, da a conocer el avance en el tema de reparación de carreteras entre Patsicía, Patsum y Patsumagodines. Quinto, toma la palabra el secretario municipal que expone entre los presentes las técnicas de mejoramiento para la redacción de actas en las alcaldías auxiliares y consejos comunitarios de desarrollo para el mejoramiento del proceso administrativo de los proyectos. El secretario municipal desarrolla los temas, firma, acta, partes del acta, testado y clases de testado, los cuales fueron expuestos desarrolladamente. Sexto, no habiendo otro asunto a tratar, se finaliza la presente. A tres horas, con quince minutos después de su inicio, damos fe a los que en ella intervenimos. A tres horas, con quince minutos después de su inicio, se registraron la asistencia, se ponen para la mesa, se registraron la asistencia y se registraron la asistencia y se registraron la asistencia. Y posteriormente, en Catec hay quienes asistieron y quienes no, se registraron la asistencia. Entonces, Mateos, chivé, y buen provecho, chivé, y bueno, que es el bachalar que decía, cua chiquit y almuerzo, y le imaginé, cuyo pech, chivé.